Este bebé viene en camino, y entonces ante la situación real habrá que esperar el nacimiento del niño para hacer un ADN. O hacer como dice mamá, terminar el embarazo. Ni ninguna manera, te voy a ayudar de la criatura. Puedo ayudarte, mi nieto no es un animal, querida. ¿Sabes qué pasa, Gonzalo? Tiene razón, no es de mi hijo. Es muy fácil lo tuyo, ¿no? Yo te puedo ayudar económicamente. Que con plata arregla todo, quiere matar al bebé. No es de mi hijo, no, 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 yo te pongo en tu lugar, yo me pongo en tu lugar. No te educaron, no es un perro, es una criatura. No, te equivocás, te equivocás. Es tu nieto, hacete cargo vos también. No, yo me pongo en tu lugar, vos cuidás a tu hija, yo cuido a mi hijo. Yo te ofrezco de corazón, con dinero ayudarte, pero no es el hijo de mi hijo. ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Querés que aborte ella? Ella nunca va a abortar porque no te va a ayudar. Es la única ayuda que puedo hacer porque no es de mi hijo, no es de mi hijo. Momento, silencio, voy a hablar sobre ese tema. A ver, acá hay un punto muy importante, ellas no quieren abortar. ¿Por qué estás en contra del aborto o es porque vos querés tener el bebé? Yo lo quiero tener. Me parece que si vino, por algo será también. Ok. Creo que con mi mamá y por el mismo tiempo conmigo. Y para tu madre no es una opción el aborto. No sería una opción el aborto, ¿por qué? Porque a mí me pasó de que tú fui madre soltera y un hijo es lo más lindo que te puede pasar en la vida, más allá de que sea buscado o no. O sea, vos no estarías de acuerdo en el caso de que tu hija quisesse abortar, vos le hubieras aconsejado, no, hija, no, no abortes, trae ese niño. Nunca, nunca abortar. No, yo me hago cargo, si esto es cara dura, no se hacen cargo del bebé, yo voy a estar ahí con mi hija, siempre. Si un hijo es demasiado importante. Bueno, Yuyito, hay una postura muy clara por parte de esta madre, que viene a ser en este caso Karina, hay una postura muy clara. No existe la posibilidad de un aborto porque ella no cree, no está de acuerdo bajo ningún concepto. Está bien, yo la respeto, la verdad que la admiro, la admiro, porque no debe ser fácil también hacerse cargo sola de un hijo. Y yo en lo personal, ya que me preguntás, yo a un hijo mío no le aconsejaría abortar, pero bueno. O sea que en este caso, Yuyito, es lo que yo quiero que escuche acá, Selva, no existe esa opción en este caso. No podemos seguir insistiendo en ofrecer plata porque no existe esa opción. Pero Karina Bel no es el hijo de mi hijo. Pero no existe esa opción. Pero es eso, no es el hijo. Yo te puedo ayudar, como de entrada la ayudé económicamente, que trabaje en mi casa, pero no es el hijo de mi hijo. Sí, que es el hijo de mi hijo. Ellos están completamente seguros de que este chico no es el padre. Ahora, sería terrible, sería terrible, Natalia, sería demoledor que en la prueba reveladora que tenemos, se vea que no es el padre. No puede ser. ¿Qué pasa ante tanta seguridad de Gonzalo? Es una mente capaz de salir. Y tanta seguridad de Selva. Si realmente... Y sería terrible, creo que para tu madre, porque tu madre también está convencida de que Gonzalo es el padre. Así que, Nati, yo no te pongo presión, pero solo, si vos querés contar alguna verdad que no sepamos... Decí, Natalia. Acá está todo. Sí, está todo dicho. Te ayudamos, te ayudamos. Y la información que hemos dicho acá desde que esto empezó es que Nati tuvo su primera relación sexual con vos, o sea, que te conoció, Birkin. Sería demoledor y terrible que finalmente... Lamentablemente. ...se sepa que Nati lo usó a Gonzalo. Ay, qué feo. Sí. Al revés fue la cosa. Él la usó a mi hija. La enamoró, consiguió lo que quiso y ahora se la da la mano. Ay, qué feo. ¡Vaya, te abusadora, calla! Lo que quiero yo. No. ¿Ustedes son conscientes, panel, que tenemos dos madres que son como dos potencias muy fuertes que creen 100% en la palabra de sus hijos? Sí, por supuesto. Sí, lo cual es un error porque uno tiene que abrir la mente y decir, puede ser que me esté equivocando, puede ser que mi hija se esté equivocando, puede ser que las cosas no hayan sido como se pintan, porque cada uno se está defendiendo, porque tienen miedo, porque hay un montón de emociones en juego. Lo que tendrían que saber estas dos madres, por mujeres grandes y con experiencia, es que cuando dos chicos están embriagados con emociones, uno porque le zafar y el otro porque le engancharlo, claramente acá se están jugando algo los dos. Y seguramente pueden mentir. Che, déjense de joder. No, mi hija no miente, no está educada. Mi hijo tampoco. Mi hijo tampoco. Está mintiendo. Seremos pobres, pero nosotros somos bien educados. Claro, claro que son pobres y pueden ser educados, y ellos son gente económicamente con una mejor posición y son también educados. No pasa por ahí, pasa por una situación donde la pregunta ahora sería, ¿vos nunca en tu vida jamás mentiste? Jamás. Fue bien criado. A madre, jamás. No, me lo hubiera contado, Claribel. ¡Chiroso! Mentira, para dura. No, me lo hubiera contado, Claribel. No, me hubiera contado, Claribel. No, me hubiera contado, Claribel.